1 de enero en la sala del hospital general del sur se realizó un reconocimiento cadavérico del hoyo oxiso luis alberto herrera de 22 años de edad de oficio labrador residente en la aldea del pacón de concepción de maría la persona tiene tres heridas provocadas por arma blanca tipo cuchillo quien supuestamente su compañera de hogar la había herido en repetidas ocasiones ellos se encontraban en una fiesta bailable en el sector del pacón y supuestamente por un ataque de celo porque la fémina estaba bailando con otra persona y es donde pues él supuestamente le agredió y ella andaba esta arma blanca tipo cuchillo y le hirió en repetidas ocasiones y pues por el intento de salvarle la vida fue trasladado hasta la sala del hospital general del sur donde lamentablemente falleció que sucedió con la fe el hecho ocurrió en la aldea del pacón y el levantamiento se registró en el hospital general del sur una vez que sucedió eso con los funcionarios policiales en acompañamiento al auxiliar de ese caserío del pacón identificaron a la fémina que es su compañera de hogar del hoyo exceso inmediatamente se retuvo y fue trasladada hasta la u de número 6 donde este momento se está siguiendo el procedimiento conforme a ley es una fémina de 25 27 años de edad y está siendo remitida por lo que es el delito de homicidio es la información que se tiene en cuanto a este homicidio que se registró de la madrugada de 31 de diciembre